El 90% de los incendios forestales en nuestra comunidad están provocados por el hombre. De ellos, la mitad son intencionados. Sin embargo, en la zona oeste de la comunidad, esta intencionalidad alcanza casi la totalidad de los fuegos. Unas circunstancias que preocupan mucho a los alcaldes de la parte más occidental del Bierzo. Por ello, se han reunido con el consejero de Fomento y Medio Ambiente para poner en marcha un programa piloto para la prevención de los incendios conocido como Plan 42. Pretenden identificar por qué se producen los incendios forestales y atacar las bases del nacimiento de este comportamiento criminal o descuidado y atacarlo con medidas concretas, con medidas en un plan escrito que estamos elaborando y trabajando para su elaboración que tengamos preparado en los próximos 3-4 meses y donde vengan establecidos los compromisos y las actuaciones que hay que elaborar. Con algo muy importante, unos técnicos que van a estar exclusivamente dedicados en el territorio a contactar y a seguir la elaboración del plan con los 5 alcaldesas y alcaldes de este territorio y con reuniones constantes como ya hemos tenido, como tenemos hoy y como tendremos más en lo sucesivo. Estas medidas se centrarán en dos ejes, la seguridad y la productividad de los montes. De esta manera, la Consejería se ha comprometido con estos ayuntamientos a confinanciar las obras de mejora de la red de caminos que tendrá una dotación de 300.000 euros inicialmente. También se limpiarán las zonas cercanas a los municipios y se promoverán actividades para el rendimiento productivo de las zonas forestales.